El Observatorio Meteorológico Brasileño, Metzul, advierte que esta semana y la que viene habrán temperaturas extremas en Uruguay que alcanzarán cifras récord. Las proyecciones del modelo GFS de Estados Unidos estima máximos de entre 45 y 50 grados en el área que comprende a Río Grande do Sul, Argentina y Uruguay. Metzul aclaró que el modelo no es compatible con otros y que exagera la intensidad del calor. Sin embargo, el Observatorio Brasileño aclaró que en el mejor escenario las temperaturas serán intensas y en el peor de los casos el evento de calor tendrá una magnitud sin precedentes en la historia. Los departamentos del sur y este del país, cercanos al mar y al Río de la Plata como Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, pueden tener máximas cercanas o superiores a los 40 grados, pero las temperaturas más altas serán en los departamentos del oeste y norte del país como Salto, Artigas y Rivera con máxima de entre 41 y 43 grados. El Servicio Meteorológico de Uruguay y NUMED prevé temperaturas máximas de 43 grados para el próximo viernes en la zona noroeste del país y en el suroeste máximas de 40 grados para ese mismo día. Ante la ola de calor que está pronosticada, el Sistema Nacional de Emergencias recomendó tomar líquidos en abundancia, elegir comidas frías y livianas, mantener los alimentos refrigerados y no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas.